El viernes, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer un comunicado en el que informó a los medios de comunicación que, tras concluir la fiscalización de las precampañas en Coahuila, encontró irregularidades en seis partidos políticos, por lo que aplicó multas, entre las cuales sobresalió la que se impuso a Morena, de 4.7 millones de pesos, partido que solo realizó precampaña en la que resultó candidato Armando Guadiana Tijerina. Sin embargo, el también senador con licencia este sábado emitió un boletín en el cual se deslindó de la millonaria multa, atribuyéndosela al partido político que lo postulará a la gubernatura, alegando que como precandidato solo recibió tres observaciones de parte del órgano fiscalizador del INE. Mediante el comunicado, informó que él sí entregó sus gastos de precampaña de forma transparente y detalló que, derivado de las revisiones del INE, se le establecieron tres multas que dijo no exceden los ocho mil pesos. Además, insistió en que las multas que el INE impuso a Morena por la precampaña de la gubernatura corresponden a cuestiones supuestamente de forma como el tiempo de los reportes, y puntualizó que todo se reportó de manera correcta, pero el INE consideró que no estaba ajustado a los tiempos. Y textualmente escribe, es importante aclarar que las multas de las que escriben no son mías, se le atribuyeron al partido resultado de la supuesta precampaña a las diputaciones locales, y digo supuestas porque es importante recordar que Morena no tuvo precampaña de las y los candidatos a diputados locales. Finalmente informó que Morena impugnará en los próximos días la multa en donde señala a Guadiana Tijerina, no solo por estar equivocada, sino porque dice es irrisoria, pues señalan que en Coahuila no hubo precampaña de sus candidatos y candidatas a diputados. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias por ver el video.